Amigos, acompañamos a Berta Ocaña a visitar el lugar en el que puso el actor Octavio Ocaña y descubrimos que nuevamente destrozaron su altar. La propia Berta nos confesó que sospechaba de la familia de Leopoldo Azuara, expolicía que se vio implicado en la muerte del actor, pues hasta han abandonado su familia. Berta nos confesó que no es la primera vez que destrozan el altar y hasta se llevan la cruz con los datos del actor. Incluso ya planean dejar el nicho así, pues temen a que vuelva a pasar. Pero esto no es todo, pues con ayuda del esotérico Yamarash realizaron un ritual. Berta le pidió ayuda para brindar una ofrenda en honor a su hermano, pues siente una gran conexión con ese sitio. Y de igual manera, con el ritual del fuego protegieron el lugar para evitar que sea vandalizado de nuevo y de paso, Yamarash le hizo una limpia a Berta y a su esposo. Entérate de todos los detalles en el nuevo número de tu revista TV Notas, impresa o en TVNotas.com Corre a verlo.